Vámonos para todas las recintas que están con nosotros, toda la gente de Victoria de Tamaulipas, canal Victoria Sesión Live, de nuestra más recinta de grabación en vivo, contigo ni diamante mija. Verte amado tanto, de que soy mío, tan solo ser de ti, si al fin de cuentas te fuiste de mi lado, y de mi llanto te echaste a reír, de que sirvieron flores serenatas, luchas enteras llenas de vacío, si resultaste la peor de las ingratas, con cuanta hazaña heriste el corazón. Ahora vienes llorando argentina, muy abandida queriendo a mí volver, así te poses a mis pies de rodillas, yo contigo jamás he de volver, porque este amor tan fiel que pisoteaste, hoy pertenece a una gran mujer, ella curó la herida que dejaste, mi diamante me podrás tener. Y que se escuche un grito, raza. Y que se vieron flores serenatas, noches enteras llenas de vacío, si resultaste la peor de las ingratas, con cuanta hazaña heriste el corazón. Ahora vienes llorando arrepentida, muy abandida queriendo a mí volver, así te poses a mis pies de rodillas, yo contigo jamás he de volver, porque este amor tan fiel que pisoteaste, hoy pertenece a una gran mujer, ella curó la herida que dejaste, mi diamante me podrás tener. ¡Gracias! ¡Gracias, muy amables! ¡Gracias! 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 Si nuestro padre Adán, era perfecto, por nuestra madre Eva, él pegó, Perdóname Señor, pero entiendo, ¿por qué de la mujer fuiste creador? Perdóname, Señor, si esto es blasfemia A punto casi estoy de enloquecer Sé bien que tu creación es la más bella Pues una de ellas a mí me ha dado el ser En el odio y el rencor estoy cautivo Alivia, Señor, mi corazón Estoy muerto aún estando vivo Regresame la fuerza del amor Y ha quedado en esta parte de esta grabación Avanzamos porque la gente lo pidió a toda la raza Que nos está viendo por ahí